En el departamento de Arauca al parecer existiría un negocio en dinamitar el oleucto Caño Limón Coveñas, así lo manifestó el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Besteine. También aseguró que hay personas que incitan a que se dinamite el oleucto Caño Limón Coveñas por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN para luego pagarles a las empresas que realizan la reparación del tubo. Al parecer una menor de edad fue abusada sexualmente en el municipio de Araujita. Según las primeras informaciones, la joven regresaba en las horas de la madrugada del pasado domingo de una fiesta cuando un hombre le salió en plena vía y la llevó a la fuerza a un lote baldido y la accedió carnalmente. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para dar con la captura del sujeto. El Ejército Nacional logró la captura de ocho personas que se dedicaban a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento de Arauca. La operación se llevó a cabo en la vereda Las Vegas, en el municipio de Saravena, donde los implicados no presentaron las autorizaciones y los permisos de la respectiva alcaldía. Los capturados extraían del río Arauca piedras con métodos antitécnicos, lo que ocasiona el deterioro del sistema orográfico y ambiental. En las últimas horas, se conoció la renuncia de los ex precandidatos a la alcaldía de Arauca, Juan Carlos Castañeda y Hugo Ramón Martínez, al Partido Centro Democrático porque no estuvieron de acuerdo cómo se escogió el candidato a la alcaldía del municipio de Arauca por esa colectividad. En los próximos días, se conocerá qué decisión tomarán o si se van a otras toldas políticas. La Secretaría de Planeación Departamental de Arauca el pasado viernes cerró la convocatoria de subsidio para vivienda en sitio propio. El Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Arauca destinaron 400 cupos para el municipio capital en 20 barrios que fueron focalizados por parte del Ministerio. En los próximos días, se conocerán cuáles fueron las 400 familias beneficiadas con este subsidio.